Y aquí está el pedazo de tierra con la que empezamos. Era un pedazo de tierra que pues no crecía nada porque hay mucha sombra de los árboles y pues se nos ocurrió hacer una pequeña terracita. Y ya empezamos con el tercer día. Y así es como se va viendo. En la mañana hasta nos tomamos el café en esas dos sillitas que están ahí. Y ya está preparando todo. Y pues aquí nos tomó, bueno le tomó a mi esposo un poquito más de tiempo porque había que hacerle agujeros al cemento para que pudiera entonces el material prensarse bien. Entonces hubo que trabajar como doble pero valió la pena. Y aquí ven ustedes que después del agujero que se le hizo al cemento hay que cambiarle las aplicaciones al taladro para entonces ahora agujerar el material que va arriba. Y así se repite el procedimiento hasta que terminó con la banquetita. Y pues quedamos realmente sorprendidos con la banqueta. No sabíamos cómo se iba a ver pues saliendo del garaje y ver la madera esta o el material este pero realmente quedamos encantados como se ve y es de alguna manera para darle continuidad a la terraza. Estamos realmente contentos de que decidimos sí hacer la banquetita. Aquí están estas dos macetas, nada más estaban en ese color. Yo las estaba buscando negras y pues decidimos comprarlas de este color pero ya que sembré mis plantas no me gustaron para nada. Las voy a pintar de color negro. Espero el resultado nos guste. No voy a quitar las plantas, voy a intentar pintarlo así. Unos días después y seguimos con el trabajo. Aquí tenemos el material que queremos poner. Es la piedra roja. Y la piedra blanca. Y aquí tienen a mi esposo haciendo la figura que tenemos en mente, la figura que queremos. Y pues vean que lo está haciendo como de bajadita para que no se estanque el agua. Y compramos estas sillas a un señor, ella de edad avanzada que hace las sillas, pues para vender y ayudarse un poco. No son de la mejor calidad pero con una pintadita y quedaron perfectas. Aquí vamos en el progreso. Las sillas ya están. Y yo no soy de mucha planta, pero necesitamos una plantita ahí para que cubriera la cerca. Y pues aquí tengo dos helechos. Esta yo creo que va a ser el área de yoga. Y pues esta de enfrente va a ser el área de platicar. Hice esta plantita ahí con unas plantas que había dejado, unos nopalitos que había dejado mi hija. Y pues yo no creo que me quedó tan mal. Para nunca haber plantado nada, pues no está tan mal. Y así es como se va viendo. Mi esposo está trabajando con una forma tipo estatua que quiere hacer con piedras. Él ya saben que es muy artístico. Y pues ya merito. Estamos ahora trabajando en la instalación de las luces. Todavía no sabemos si las vamos a querer ahí o si las vamos a querer colgar. Ya compramos lo que van a ser los cojines para las sillas. Y aquí les presento esta hermosa mesita. Me la compré en una tienda de segunda. La quería pintar de color blanco, pero una vez que la vi como se iba viendo en el área, me enamoré del color anaranjado. Entonces decidí volverla a pintar anaranjada. Pero pues primero hay que darle una buena, buena lavadita. Ay, ya casi estamos en las últimas para terminar. Compré estos cojines en color azul que me parecieron preciosos. Combinan perfectamente con los cojines que ya teníamos. Y se ven divinos, divinos con el blanco de la silla. Las decidimos pintar blancas, las dos blancas. Y pues ya casi terminamos. Pues decidí cambiar los cojines por algo que tuviera anaranjado, ya que la mesita que voy a poner en el centro es anaranjada. Entonces tenía estos cojines que tienen como su toquecito anaranjado. Y lo voy a agregar también ahí. Pero en mi silla voy a tener dos cojines y la silla está súper cómoda. Ya estamos haciendo lo que va a ser una bardita de privacidad para poder hacer, pues, el ejercicio, el yoga. Y pues para conversar un poco más privado. Entonces, en eso estamos ya en la bardita de privacidad. Y así se ve nuestra bardita de privacidad. Lo que más nos gusta es que la ponemos y la quitamos a como la vayamos necesitando. Aquí tienen los adornitos que pusimos con luces de colores para que nos dé mucha alegría. Y les presento nuestra terraza número 2. Es un lugar muy, muy pacífico donde podemos escuchar los sonidos de la naturaleza. Siempre hay muchos pajaritos. Les aseguro, amigos, que a los pajaritos les gusta tanto, tanto este lugar como a nosotros. Estuvimos investigando sobre las matas o sobre las plantas que les gusta la sombra porque aquí es un lugar donde, pues, hay mucho árbol. Y nos recomendaron estas dos. Y aquí tienen ustedes. Este es mi pequeñito estudio de yoga. Realmente es un placer practicar yoga en este espacio. No pude haber preguntado o deseado algo mejor. Yo practico yoga y mi esposo se come sus postrecitos. Amigos, espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado cómo nos quedó nuestro terraza, nuestro pequeñito estudio de yoga. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete a mi canal y te espero en Facebook, en Júntate con Isa, también en Instagram. Bye.